Canelo Álvarez da a conocer a su peleador favorito de la pelea Naoya Inoue vs Panteraneri. El campeón indiscutido no ocultó su pronóstico para una de las peleas más esperadas del año. Lejos de la pelea que tendrá Saúl Canelo Álvarez con Jaime Munguía, el próximo 6 de mayo, en Japón, Luis Panteraneri buscará la hazaña de arrebatarle todos los cinturones de los pesos super gallo a Naoya Inoue. Con este gran compromiso, el jalisciense no se quiso quedar fuera, y dio a conocer quién es su peleador favorito para salir con la mano en alto. Cabe señalar que hasta el momento nadie ha podido detener a Naoya Inoue como profesional. El considerado uno de los mejores libra por libra del mundo ostenta un récord de 26 victorias y 23 knockouts. Asimismo, el nipón es el segundo pugilista que consigue solo por detrás de Terence Crawford, en hacerse de un campeonato indiscutido en dos divisiones. Por otro lado, Panteraneri suma 35 triunfos y solo una derrota. El tijuanense ya sabe lo que es ser campeón mundial pero nunca había tenido una oportunidad tan grande como la que vivirá con Inoue en el majestuoso recinto del Tokio Dome, lugar que vio caer a Mike Tyson ante Buster Douglas en 1990. Canelo prefiere a Neri sobre Inoue En una reciente charla que tuvo con varios medios en su reciente conferencia de prensa donde promocionó su pelea con Jaime Munguía, Canelo Álvarez fue cuestionado sobre quién es su peleador favorito para el combate que tendrán Panteraneri, Naoya Inoue. Aunque muchos pensaban que se inclinaría por el Monster, Canelo Álvarez reveló que apoya a Neri para que sea él quien se lleve la tenanhelada victoria. No obstante, el jalisciense es de los pocos que, apuesta por el mexicano, ya que la mayoría de los expertos creen que el local lo hará caer sobre la lona antes del sexto asalto.